Cual prisionera perpetua, encontré andada al fracaso Y creyendo en tu promesa de amor, yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte, llorabas desesperada El dolor y la amargura mujer, de tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Terminó la pasadilla mujer, de tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada Y olvidaste al garzalero mujer, que preparó tu escapada Más no te guardo rencor, hoy fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor, que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti, un trampolín de vicina Espero haberte servido mujer, y que sea feliz tu vida Adiós Ese coro que dice Trampolín de tu amor mujer ingrata Yo que tanto la quería, y que todo se lo daba Trampolín de tu amor mujer ingrata Pronto se llegará tu fin, me usaste como trampolín Tu lata Trampolín de tu amor mujer ingrata Que mala pata Que mala pata Que mala pata que eres tú Molín de tu amor mujer ingrata Mala suerte Mala suerte mala pata Y tu suerte ya está echada Molín de tu amor mujer ingrata Pues tú, 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 tú cambiaste por fantasías y joyas Aquel amor, aquel amor que yo te daba Trampolín de tu amor mujer ingrata Y mi compadre vicina lo sabía, pero a nadie le comentaba Trampolín de tu amor mujer ingrata Pronto se llegará tu fin, me usaste como trampolín Una trampolín de tu amor mujer ingrata Pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara Trampolín de tu amor mujer ingrata Hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor mujer ingrata Trampolín de tu amor mujer ingrata Y tú bailando en la discoteca Y yo en la barra me emborracha Trampolín de tu amor mujer ingrata Hoy ya tienes otra vida Hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor mujer ingrata Qué mala pata Qué mala pata Qué mala pata que eres Trampolín de tu amor mujer ingrata Ya no te guardo rencor Que a tu cuenta está salvada Adiós Y deja la puerta abierta Pa' que entre La vecina ¡Oh!